¡Vale, vale! Deberes hechos, pijamas puestos, dientes lavados, ¡a dormir! ¿Por qué tanta prisa? Es que tengo mucho trabajo que hacer. ¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Asuntos muy importantes, así que abrazos, besos, guam, 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 buenas noches, que durmáis bien y no dejéis que los bichos, bla, 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 ¿eh? Pero dijiste que me ayudarías con mi papel para la función del Día de la Madre. Vale, vale, vamos a oírlo, rápido. Me besa las pupas, me da calor, mi madre de todas es la mejor, todas las madres tenéis nuestro amor. ¡Vaya, eso ha sido increíble! Y me gusta mucho esa sonrisa del final. Vamos a probar una vez más, pero con un pelín menos, como, como menos, como menos zombi, ¿vale? Vale. Me besa las pupas, me da calor... Vale, se acabó. Creo que no debería hacerlo. Pero, ¿qué dices? ¿Por qué no? Ni siquiera tengo mamá. Pero no la necesitas para hacer la función. Es decir, hiciste de paloma en el Día de la Paz y no sabes volar. Esto es distinto. Vale, pues entonces a lo mejor puedes usar tu imaginación. ¿Dices hacer como que tengo mamá? Sí, claro, eso puedes hacerlo, ¿no? Sí, lo hago todos los días. Gracias, Gru. Pero dijiste que me ayudarías con mi papel para la función del Día de la Madre. ¿Hacer como que tengo mamá? No. 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 Nada. No. 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 Gracias.